¡Bien! Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quiero estar aquí Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No lo sé No lo sé Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si serán para ti Si serán para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo No se acusar No lo sé Si se acaba el mundo Si acusarás